Yeah Eclipse Record Alcalá es la zona 2011, chavales Bien, bien, bien Esto va de que, a lo mejor, deberíais de meterle fuego a vuestras maquetas, cabrones Sí, quémalo bien No os quema duda, cabrones Entienden raca, la vez que gritan mi nombre Visítame en Alcalá y te enseño que hacemos los hombres El mundo gira si yo ando El para si yo paro Pa' que mentir solo hablan si yo callo La gente sabe que el destino es así Hablan de ellos porque no saben de mi Mi infierno les espera, no me interesa lo que cuenta Tu disco es una mierda, compárate conmigo Eres miseria, vienen con cuentos De que ellos son en sí, y si los oyen no encajan En el beat, no sé que es lo que piensan Bebes champino, gran reserva, tu pose es una mierda Se engañan ellos mismos con sus letras Ven a ver, mi nombre es Flama, tu meta de mayor El sueño de todas las madres que no saben quién soy yo Sonamos en tus sueños húmedos, en el móvil de tu amigo Óyeme y muere de rabia, esto es algo más que físico Somos los dueños de este juego Pregunta por nosotros y te enseñamos Que es el juego Fuego Fuego Flama Fuego Bienvenido al juego Somos los dueños de este juego Pregunta por nosotros y te enseñamos Que es el juego Fuego Flama Fuego Bienvenido al juego Alcalá suena, quémalo bien, San Agustín suena, quémalo bien Tarcalaña suena, quémalo bien, ceniza en tus oídos, no preguntes de quién Alcalá suena, quémalo bien, San Agustín suena, quémalo bien Tarcalaña suena, quémalo bien, ceniza en tus oídos, no preguntes de quién Se están riendo de vosotros a base de bien, tú preguntes de quién Tiene tanto poder, pero se cruzan delante de ti como si nada Porque saben que lo que conocen es su voz y no su cara Tan solo busca tu rincón, mientras lo evidente tenga solo tintes de rumor Estaréis todos a salvo, pero nada más lejano Mientras sus palabras suenen, estaréis todos al tanto Siento el ruido y se me nubla la visión, será la situación Todavía hay hombres, elefantes y trenes de vapor en la estación Voy a poner en punto mi reloj, no vaya a ser que me despiste Yo no reflejo triste de los que agonizan Parece que esperasen un regalo, relegados a otra espera Renegados de por vida, hombres grises elevados por la luz que nunca ciega mi conciencia Somos los dueños de este juego, Mojau Pregunta por nosotros y te enseñamos qué es el juego Mojau, Juego, Flat, Juego, Flama, Juego Bienvenido al juego, somos los dueños de este juego Mojau, Pregunta por nosotros y te enseñamos qué es el juego Mojau, Juego, Flat, Juego, Flama, Juego Bienvenido al juego Alcalá suena, quémalo bien San Agustín suena, quémalo bien Alcalaña suena, quémalo bien Teniza en tus oídos, no pregúntes de quién Alcalá suena, quémalo bien San Agustín suena, quémalo bien La Alcalaña suena, quémalo bien Teniza en tus oídos, no pregúntes de quién Alcalá suena, quémalo bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.